18 de marzo, San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Nació de padres cristianos el año 315 y murió en el año 386. El santo doctor fue educado con una excelente formación literaria. El año 348 sucedió en la sede de Jerusalén al obispo Máximo y tuvo que sufrir mucho por defender la fe en la divinidad de Cristo. Tres veces fue desterrado. Los sermones de San Cirilo, en los que explicó a los fieles la doctrina verdadera, la Sagrada Escritura y la tradición, son testimonio de su gran celo pastoral. Fue célebre la frase que pronunció en el concilio de Constantinopla, en el año 381. El error presenta muchas formas, la verdad una sola cara. En una de las catequesis de San Cirilo, dirigida a los que recibirían la hostia en la mano, el santo escribe acerca de la reverencia que se debe a la Eucaristía. Hagan de su mano izquierda como un trono en el que se apoye la mano derecha, misma que ha de recibir al rey. Santifiquen luego sus ojos con el tu contacto del cuerpo divino y comulguen. No pierdan la menor partícula.